aquí estamos en la aldea del sonido suscríbete ahora mismo y dale me gusta este contenido hoy hay mucho mucho que ofrecer en la aldea adelante señores esto ha traído mucha controversia desde la semana pasada exactamente hoy justo una semana cuando salió la información antes de fallecer el humorista víctor finales empezaron con el rum y el rumor de que si la presentadora de televisión gabriela melo es o no hija de él ya sabemos la noticia trágica fallece el humorista y actor entonces ya ha empezado más a atacar a ponerla en la hoguera a satanizar a gabriela melo entonces ayer justo en el medio del velatorio la prensa abordó a la madre de víctor finales donde ella incluso perdona gabriela y si reconoce que es su nieta esto ha traído muchísima la única que he escuchado que mencionó el nombre el nombre exacto incluso de donde trabaja si quiere puedo ponerle una entrevista en política andas un tiempo y él nunca mencionó no mencionó el nombre claro y ella habló en el programa con manolo y ella nunca dijo que ella hablaba esa persona si en víctor finales hizo hace seis meses atrás con anabel y manolo una entrevista y dijo que era famosa pero no mencionó el nombre tú sabes quién habló también por ahí habló miguel alcántara donde decía víctor se sentaba cuando se realizaba el programa en el que ella participa se sentaba a mirarla y él la saludaba y ella lo ignoraba qué bien lo hace mi hija cómo está mi hija y ella lo ignoraba todo el tiempo bueno entonces vamos a escuchar lo que dijo la abuela vía una entrevista adelante en la funeraria hay una hembra gabriela pero ella no fue a verlo ella ella trabaja en como es gabriela gabriela melo en despertando la mañana como es activando la mañana y activando la mañana que activando la mañana pero ya no lo fue a ver no sé que dio que sabe por qué se reconoce eso yo la perdono porque no fue a verlo porque no era él no era que estaba con ella pero fue por su madre que no no fueron esposo con eso no recuerdo y quería que ella lo fuera a ver yo quería pero no fue la doña y dice que ella quería que ella fuera a verlo cuando estaba en su lecho de muerte que no fue por ella que era por su madre porque no fueron esposo dentro de la historia que mucha gente desconoce la historia de padre e hija de víctor y gabriela lo que yo me hago la siguiente pregunta y se la digo también a ustedes porque mucha gente del medio sabía la información y no iniciaron esa campaña antes y esperaron el lecho de muerte de víctor para satanizar entonces a gabriela melo lo primero es que una falta de respeto que dos o tres estén opinando de una manera tan fea tan fácil porque independientemente de que si es hijo o no si fue hija verdad nadie sabe el dolor y la frustración o el trauma que ella pueda estar pasando por esa situación es lo primero voy contigo porque hay muchos padres que se ausentan de sus hijos porque de repente la madre tiene algún problema personal con él y no le dejaba ver la hija pero yo siempre entiendo que un hombre siempre debe insistir en ver sus hijos pero si no se pudo es una situación de ella no pueden culparla otra cosa porque los compañeros no hicieron la campaña previa ahora yo entiendo que no 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 era no lo iban a hacer previa porque si él ni ella esos involucrados lo hacían ni mencionaban nombre públicamente entonces ellos esperaron que él estaba ya en cama para decir no ya vamos a ver si ya viene ahora atención aquí yo espero que este caso la sociedad dominicana lo tome de ejemplo principalmente los hombres dominicanos que toman a veces la decisión de hacérselos irresponsables con los hijos una decisión que usted tome puede afectar no solamente su vida sino la de los demás usted no se imagina lo que sufre un hijo cuando usted comete el error de darle la espalda eso lo traumatiza de por vida usted sabía que hay mujeres que no pueden ni siquiera tener un hogar traumatizadas por una irresponsabilidad de su padre entonces no podemos culparla a ella porque es un doble dolor el dolor de no tener a su padre la protección y el cariño y segundo la pérdida de él porque aunque ella tenga su dolor gracias porque él la maltrató también tiene el dolor de que se le fue y encima nosotros como sociedad vamos encima de ella hasta cuándo vamos a seguir culpando a las mujeres de esto si ese padre fue irresponsable y ella asumió de no verlo de no saludarlo ella no es la culpable en paz descanse víctor pero usted hombre que me esté escuchando y que tiene sus hijos si usted no le da ni siquiera palacha usted ni siquiera saca un tiempo para atenderlo porque usted prefiere tener el colmado tener la discoteca con sus amigos no espere que cuando usted está enfermo o usted esté viejo ese hijo vaya a compartir lo que ha logrado con sacrificio sudor con usted porque si usted no siempre usted no puede comer usted no le puede exigir a una persona que le dé cariño cuando usted nunca se lo dio esa niña me partió el alma cuando ella fue a esa entrevista el dolor de su voz se nota entonces no no le podemos agregándole agregándole a tu comentario yelida atención a los padres nosotros yo que tengo una hija nosotros los padres somos el ejemplo de el modelo mejor dicho cuando ella les toque elegir un hombre nosotros los padres comprar un litro de romo que un litro de leche pero en este caso estamos culpando a la persona que ya falleció no estamos hablando de que tal vez la madre también no están culpando a nadie cuando aquí se habla cuando los ángel dice que porque los amigos de él antes de que él muriera no no trataron como de juntarlos a ellos porque nadie se va a meter en la vida de otra persona porque el momento este cuando ya le está muriendo ya esto es algo muy diferente que quizás él habló exterior hizo su pesar con sus amigos lo vieron ahí en la cama donde donde ya era inevitable que ya iba a morir trataron de darle quizás a él ese sosiego y tal vez también a ella porque tú hablas de que ella se crió de que que tiene el dolor de que el papá que ya no está ella muchacha no se querió sola se quedó con su mamá y un papá entonces hay una cosa hay una cosa de realidad si ella cuando tú la viste la entrevista la viste turbada verdad la viste como 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 una entrevista en el comentario eso significa que gabriela debió ir a ver ese señor aunque no lo considera su papá pero es como algo personal es para sanarse ella no es que vaya a demostrarle amor no es que vaya a decirle papá te amo porque para ella ese no es su papá pero hay una cosa que el ser humano necesita hacer día con día y es sanar asociar a esa muchacha la va a ver todo el medio la va a ver a ella como una es una palabra fea fea y yo sé que no gabriela pero el medio te va a ver a ti como una persona mala como una perra para usted poder este medio en tierra a la gente pero también ese mismo medio te digo algo fueron amigos de él sabían de la historia y compañeros de ella también en el grupo de medios telemicro porque la mayoría han sido humorista porque nunca se le acercaron a ella y yo sé que tú tienes otro padre y este padre a ti nunca te buscó pero yo sé yo soy amigo tuyo y yo sé que tú tú tienes esa historia en tu cabeza yo nunca te voy a obligar a ti ahora si tu papá está enfermo y se está muriendo o viceversa yo voy a hacer todo lo posible pero la idea era que se sane él o te sanes tú sí pero la idea era tome no empezar con campañas de grupo de whatsapp y historias en instagram y acercarse a ella porque la veían en telemicro jose estamos suponiendo cosas quien te dijo a ti que manolo suena no hablo con ella y también con él es que como tú sabes eso te voy a responder a ti y a ti o sea principalmente tome hay heridas que no la cura ni un amigo ni un vecino nosotros somos seres humanos imperfectos todo lo que tú estás diciendo es lo ideal pero no es así la vida tome para ella sanar tenía que buscar ayuda psicológica y es un proceso largo porque se supone que tú vienes al mundo contando con la protección de tu mamá y tu papá y todos los días tú te preguntas porque si tú eres mi papá porque no me quisiste porque no me buscaste y eso es un dolor que tú llevas a cuestas no importa la edad que tengas yo te puedo decir perdón a lo de 20 mil formas tú no me vas a escuchar tienes que ponerte en manos de una persona estamos suponiendo un psiquiatra un psicólogo que te ayude a rebasar este ahora estamos suponiendo de realidad que el papá la rechazó y no fue la mamá pero vamos a escuchar al papá vamos a decir atención vamos a escuchar lo que hace unos cinco o seis meses atrás víctor finales responde referente a una hija famosa del medio para que ustedes escuchen yo no tengo la gloria yo tengo una hija y mi ex esposa tenía hijos hijas que que no son míos pero que se criaron tú tienes una hija una hija quien estuviera tú te pasas no me está en la escuela es famosa final pero ella sabe que te han conversado ella sabe que es mi hija ay dios mío no lo que pasa que no me quiere ella no te quiere ella no 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 llegaron a conversar No, porque su mamá, y lo digo públicamente, su madre, a raíz, acuérdate que esa fue la época de la escuela, la época que nosotros éramos estudiantes, la madre de esa niña, como yo, que era un muchachón, llegó un momento que yo dije, yo me voy, yo no puedo tener esto, yo no aguantaba ni me fui, y ese dolor hizo que ella me distanciara de esa niña, nunca me la dejó ver. ¿Ustedes han hablado? Sí, es más, ella fue la que me buscó a mí, cuando ella me buscó, me buscó por Facebook, porque una amiga de su mamá le hablaba de mí siempre, ella me escribió por Facebook, me dijo, mira, la amiga de mi mamá siempre me habla de ti, ya cuando ella me confesó, y yo quiero saber si es verdad, y yo dije, sí. A mí me parece que por él haberse ido, perdón, la mamá, me parece, estoy suponiendo, envenenó a la niña, tu papá es malo, tu papá es malo, y eso está muy mal. Envenenamiento, ahí él dice, una vez ella lo buscó. Ella fue la que buscó la iniciativa, entonces, significa que la mamá nunca le habló a su hija de su papá. O le habló mal de su papá. Exacto. Pero la vecina o amiga de su madre fue la que le dijo a ella, y que ella hizo, lo buscó por Facebook. Entonces, el no ir, el no ir ahora en el hecho de su muerte, yo no puedo satanizar a Gabriela. Todo indica que si Víctor, quizás por la juventud, un tipo que se veía muy bien, que estaba en un momento, el teatro y todo, quizás se hizo el sinvergüenza también, pero ahí él es culpable. Pero también la madre tiene la misma mitad de culpabilidad. Ahí la menos culpable, es la que no es culpable de nada, es ella, y Gabriela debió buscar a su papá para sanar. Gracias a la gente de Politequeando, que fue una entrevista que dio Víctor hace unos seis meses atrás, Politequeando, de Manolo Funa y Anabel Alberto. Ambos tienen la culpa porque, aunque el padre, Víctor, en este caso, que en paz descanse, ella le prohibió ver la niña, el hombre siempre debe tratar de buscarla, para cuando la niña de grande sepa que él siempre lo buscó. Yo conozco historias de gente grande, ya mayor, que hizo las pastas con sus papás, y no significa que lo ama, es para curarse, sanar su corazón. Hay algo que no me cuadra. Si ella fue la que buscó la iniciativa, se supone que él debió de sentirse feliz porque ella trató de acercársele. Me imagino que ellos hablaron, ¿por qué en ese diálogo, ya como personas adultas, ambas, no se reconciliaron? ¿Qué pasó ahí? Ella lo dijo, claro, ella dijo, es verdad lo que dicen, que tú eres mi papá. Él solo confía y ella ya, ah, ok, ya. Ya, exacto. También hay que ver a qué edad ya lo hizo. Y no le, sin darle la oportunidad de que le diga qué pasó, por qué me dejaron. Solo había que ver una foto. Pero ahora hay otra cosa. Ella se crió con su mamá y otro hombre. Ahora, hay otra cosa, hay otra cosa. La historia quizás es más larga. Ya él no está. Mucho querían, mucho querían de que ella fuese a verlo en su lecho de muerte. Pero no sabemos si Gabriela, antes de todo eso, perdonó y siguió viéndose con él. Y ella públicamente no le interesa ningún tipo de relación ante los medios con eso. No, tú quieres tratarla. No quiero tratarla. Él está muerto ya. Pero escúchame, tú quieres tratar de que ella quede bien, pero no hay que quedar, no hay que hacerla quedar bien. Porque ella no está mal, José Ángel. Si ella hubiese aceptado lo que tú dices, ella no niega que es su papá. Pero que para ella no es su padre. No, 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 te voy a tumbar tu teoría. ¿Padre ver qué engendra? Te voy a tumbar la teoría. A ver, Yelida. Si ella lo hubiese perdonado, ella públicamente reconoce que su padre... Claro que sí. Es que ella nació con un padre allí. No, 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 espérate, escúchame. Cuando a ella le hicieron la pregunta, esa mujer dio 20 mil vueltas, para no mencionar. Ahí hay un dolor y es más allá de lo que su madre le pudo haber contado. Yelida, Gabriela. Porque como madre, tú no puedes decir lo que sea. Pero ella como adulto, yo voy donde mi papá le dijo, ¿por qué tú me abandonaste? Exacto. Ella dijo... Gabriela nunca miró la cámara. Gabriela tiene un dolor y una vergüenza en su alma. Y hay que respetarla. Es increíble. Ella dijo algo, yo siempre he estado clara de quién es mi familia. Ella no dijo si él es mi padre o no es mi padre. No le dijo nada. O sea, ella dijo, yo siempre he estado clara de quién es mi familia. Pero no le dio el morbo de que sí es mi papá o no es mi papá. Es que no estamos hablando de morbo. Estamos hablando de sentimiento. Entiendan ese paréntesis ahí. Yo siempre he estado clara de quién es mi familia. Entonces ahí enlaza lo que él dijo en la entrevista atrás. Ella fue la que tomó la iniciativa de saber si no es su padre. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando mi mamá se metió con mi papá, mi papá arranca en su auge, mi papá se pega, mi papá se pega y comienza a ganar dinero. Acto seguido, agarra y se va de la casa. Mi mamá contra el muchacho porque él estaba en su apogeo, en que él era... Pegado. El mismísimo. Ahí lo criamos con mi mamá, pasando muchísimo trabajo. Pero después que crecimos, que fuimos adultos, entendimos que hay situaciones que pasan. Y yo por ese error que él cometió, que quizá pagamos caro, yo no puedo venir ahora a satanizarlo. Pero es que tu madre, yo la tengo en la gloria, nunca te habló mal de tu papá. Sí, es cierto. Nunca te lo negó. Señores, copien de Gary y de mí, que levantamos la mano para hablar. Adelante, Gary. Oye, levanta la mano. Yo levanto la mano. Miren, ¿sabe lo que yo entiendo que es lo lamentable en el día de hoy? Es que en todos los medios, en vez de estar hablando del trabajo que hizo Víctor Pinales como artista, el aporte del arte, se hable de lo personal y que si Gabriela, que si sí o si no. Eso es lo lamentable. Así es. Y ya lamentablemente, él murió ya. De hecho, él nunca fue tendencia, él nunca fue como una gran figura para los medios. Ajá. Nunca lo fue. Y mujer, independientemente de que usted le haya ido malísimo con ese hombre, no envenene a esos hijos. Claro, exacto. Eso es para la sociedad. Ahora, para nuestros artistas. Hay mujeres que son más mujeres que mamá. Nuestros artistas del medio, en todas las ramas del arte, que cuando están en un momento de la popularidad, quieren estar dejando aquí y dejando allí, muchachos regados, y cuando les llega la debacle, que están entre la vida y la muerte, quieren que entonces esos aparezcan. Pero ustedes no se encargaron en un momento de unir. Por eso yo me hice la vaseta mía, mi amor. ¿Cómo? Total. Mira, una vez, hoy la luna, habló de quién fue, quién es el padre de sus hijas. Y él dijo, no nos fue bien como pareja, pero yo nunca les hablé mal de su papá. Ni le va a hablar. Ni le negué a su papá. Ni le va a hablar. Ni le negué que él viera a sus hijas. Estamos hablando de una señora que tiene toda la capacidad mental. Eso es lo correcto. Lo que pasa es que eso pasa mucho. Sí. Y que nos guste o no, si hoy yo estoy aquí sentado por mi papá y mi mamá. Ahora, mira. Claro, para que uno fallara o actuara mal. Voy a pensar mal ahora. En el día de ayer, hablaron de cuando el descenso del señor Víctor Pinales, en el programa de Manolo, el nuevo del mediodía. Gabriela trabaja allí. Fueron como 24 minutos él hablando de las glorias vividas con él y toda esa cosa chulísima que cómo trabajaron juntos en Derremate, aquí y allá, los programas que tuvieron, perfecto. Gabriela estaba allí, muda, 18 minutos, habló y dijo otra cosa que era relativamente con el tema, pero no dijo nada referente a él. Manolo, como hermano, ¿por qué en el momento no dijo no? Porque tu padre. ¿Por qué no tocó el tema? Porque él tiene que respetar eso, no tiene que decir como tu padre. Parece que a lo mejor como amigo Manolo sabe algo. Y hay que ver si él le dijo, vamos a hablar de Víctor, tú quieres estar presente, que ella le dijo, yo no tengo problema, pero yo no voy a opinar. Ya. Y esas son otras cosas. Pero dado que el tema ya está, y ojalá que se cierre ese ciclo y que esto no le pese a través de los años a Gabriela Mena. Para Gabriela ese ciclo no se va a cerrar el día que ella se muera. No sabemos. No sabemos si ella perdonó. No sabemos si ella perdonó. No hablara con naturalidad y hubiese ido a despedirlo. ¿Ya? Es notable el dolor. Está herida. Y hay que respetárselo. Ahora, lo que le aconsejamos es que ella debe sacar eso por ella. Te voy a decir una cosa. Y su futuro, sus hijos. Mira, mejor vámonos a la pausa. Porque es que es muy delicado. No, es que te voy a decir otra cosa. No, pero termina. No, pero dilo, dilo, dilo. Yo soy más roca izquierda con ese tema. Soy muy roca izquierda con la relación madre-hijo-hija-padre. Soy muy delicado con eso y respeto muchísimo. Y quizás yo soy más romántico porque yo soy, son mi locura, mi papá y mi mamá, quizás por eso también tengo esa posición. Porque no sabemos en el momento, por lo que está pasando en este instante, Gabriela, si está sufriendo, si está llorando la partida de su padre, aún fuera del morbo. Pero si está llorando y está sufriendo, me alegro. Pero es normal. Me alegro que lo sufre y lo llore. Porque tuviste el chance, la oportunidad de muchos días para ir a sanarte tú. Y no lo hiciste. Bernie, si está sufriendo y está llorando. No lo sabemos. Qué bueno que lo deje salir. Exacto, no sabemos. Qué bueno que lo deje. Nos vamos a la pausa. La idea del sonido.